Para el tiempo Oye Que nada mía Tú que sabes Hablar mejor Quiero que tú le digas Lo que siento yo por eso Dile que la luz Del día Dile que la amante Dile que en cada momento Me recuerdas tu querer Me recuerdas tu querer Oye que en cada momento Que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas Lo que siento yo por eso Oye guitarra mía Tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas Lo que siento yo por su amor Me recuerda la noche Con mi alma enamorada La negrura de los cielos Me recuerda Su mirada Me recuerda su mirada Lo que siento yo por su amor Lo que siento yo por su amor Con mi alma enamorada Y me recuerda la noche Que mientras vuelva Él está en todos mis sueños No preguntes qué me pasa Si es que triste Me despierto Oye guitarra mía Que sabes hablar mejor Oye guitarra mía Que sabes hablar mejor Oye guitarra mía Que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas Lo que siento yo por su amor Lo que siento yo por su amor Quiero que tú le digas Lo que siento en mi corazón Oye que traza mía Tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas Lo que siento yo por su amor Quiero que tú le digas Quiero que tú le digas Gracias por ver el video